Buenas tardes amigos, amigas, aquí estamos hoy otra vez, Severiano Guerrero estilo Severiano Saludos a todos, bendiciones a hoy, les vamos a preparar un pozolito estilo Severiano Aquí está la carne que vamos a ocupar, es carne de, le llaman pork sea tea, es como lomo, lomo de puerco Son como 6 libras, son 2 libras de pata y 2 libras de costillas, son como 10 libras en total Vamos a usar 6 o 7 chiles California, 5 chiles guajillos, 1 cucharada de orégano, unas 4 o 3 hojitas de laurel 3 ajos, 3 cabecitas de ajos de las chiquitas, media cucharadita de cominos, poquito cominos Ahora no tengo el comino entero, tengo el molidito, entonces le puse poquitito, no mucho, ahorita le voy a enseñar como En la carne voy a cocinarla con sal y una cabeza de ajo, ahí la voy a echar adentro Y para moler después el color del chilito, le vamos a echar, yo le voy a echar 4 tomatillos, una cebolla, la mitad de una cebolla El chile California, el chile guajillo, orégano, cominos, hojas de la oreja, las voy a poner en el cocimiento Y el ajo molido, aquí les vamos a enseñar como lo vamos a hacer A ver como me sale, ando un poquito apurado ahora, no se porque Saludos a todos, pero aquí se los ponemos Aquí esta la carne que voy a usar, es como lomo de puerco La patita de puerco, costillitas Estos son los ingredientes que vamos a usar Yo le voy a poner 6 o 7 chilitos California, 5 guajillos, la mitad de una cebolla Una cucharada de orégano, 3 dientecitos Y hojas de laurel y cominos Le voy a echar aquí este tomatillo Y esta cabeza de ajo va con la carne cocida Que aquí la vamos a poner en ollita Ahorita aquí, a ver como se ve Pero aquí se los vamos a poner Espero que salga muy rico Aquí tengo agua caliente para echar los chiles Son los que los voy a echar aquí No los cocí, sino que como la puse a hervir Los voy a echar para que estén blanditos Aquí en el agua Ahí los voy a echar un rato mientras pongo a cocer la carne Está caliente Y la voy a dejar ahí un rato Mientras pongo la carne Y aquí va a ir la carne Aquí va la patita Debo poner todo junto Como se llama, espinazo Y la carne esta la voy a cortar en pedacitos Ahorita está así, entonces ahorita la voy a cortar Ok, aquí voy a empezar a cortar la carne Aquí la tengo A ver si tendría bien Ahí está Ahí la he hecho Ahí están los pedazos de carne Ah que cochillito como se me está fallando Ahí está No me quiero dar tan feo Pero ahí está, miren Así va a quedar la carne Un pedacito Ahorita voy a agarrar otro cuchillo Ahí está Así es que se miren bien Para cuando uno agarre el pedazo en el plato Se miren bonitos Ahí está Quiero hacerle con cuidado Para que se miren bien Miren Ahí está Ahí está Bien Entonces está Ahorita le seguimos con lo demás Ahorita lo vamos a poner en el agua Queda la carne picadita, ven A ver si está Entonces ahorita lo que le vamos a hacer Le vamos a echar agua Vamos a echarle su agüita A ver, vamos a ver Ahí está Unos 5 o 6 litros Esto es más o menos Le tanteo yo Ahí la vamos a prender Le voy a echar sal al gusto Miren Como una cucharada De sal Ahí está Después la vamos a probar A ver que es lo que ocupa Sal al gusto Señores Este es el maíz que vamos a usar Para el pozole Miren Aquí lo voy a dejar No sé si me vaya a faltar un poco más Pero con ese va a salir Más o menos Lo que quiero es que se mire bueno Con carne No nomás puro maíz Pero aquí lo vamos a poner A que esté No sé Puede durar unas 2 horas 2 horas y algo Cuando ya irba Como a la mitad De cocimiento Es cuando le vamos a echar El maíz Una cabeza de ajo entera Ahí se la ponemos Y esperamos A que esa cosa A ver como sale Aquí lo tenemos hirviendo Señores Siren nomás La carnita Le echamos como una cucharada de sal Es todo lo que le echamos Pero yo creo que le vamos a echar Un poquito más Porque Si es bastante Y Y una vez que estoy aquí Le voy a echar las hojas de laurel Unas 2 hojitas 3 hojitas Yo tenía mucho pedacito Y ahí se las eché Un poquito más de sal Ahí está Ahí está Entonces aquí Y ahorita vamos a esperar Los chilitos Parece que ya están Miren Remojaditos Los vamos a limpiar Ahí está Miren la agüita Ya pusimos los chiles Los vamos a limpiar A ver que tal están Miren Aquí están ya Los vamos a tratar De sacar Miren nomás Las Todas las semillitas De limpiarlos Miren Así lo vamos a hacer Así lo vamos a hacer Para que ustedes los hagan Miren Ahí está Está caliente Lo vamos a dejar enfriar Pero miren Así es Para que lo limpien Así ahorita yo los voy a limpiar Ya todos Pero para que miren Es un ejemplo Y ya es por lo echan A la licuadora Y ya Y ahorita sigamos Con el nuevo de más Pues aquí ya está hirviendo Miren que chulada Hasta huele bonito Lo que vamos a hacer Aquí está ya el chile limpiecito Miren Vamos a echar el chilito Yo lo voy a hacer Todo rápido Porque Pues Ya ve que siempre Ando corto de tiempo Aquí están los ajitos Miren Aquí está El orégano Y el comino Ahí lo vamos a echar Miren nomás Lo que vamos a usar A ver si cabe El tomatillo Yo lo voy a echar Este es mi secreto Estilo severiano Señores En un pozole Este es mi secreto Miren A ver si Le voy a echar la cebolla También picadita Pero parece que Va a ser mucho A ver como me va Y vamos a usar Vamos a usar La agüita De Hombre Tenía una grande Vamos a usar La agüita De aquí mismo Del caldito Del pozole Miren A ver si no traes A la licuadora Ahí está Para empezar Lo a moler Acuérdense Ahí están los ingredientes Ahí se los vamos a poner De todos modos Y luego Vamos a ver Que es lo que va a ocupar Entonces Lo vamos a empezar a moler Bueno Parece que ya está Bien molido Esto Bien molido Yo lo dejé bien molido Porque no me gusta colarlo Pero aquí lo vamos a poner Lo vamos a echar Miren Y nomás Que chulada Este pozole Va a estar bien rico Señores Señoras Miren nomás A mi no me gusta Muy rojo Muy colorado A mi me gusta Regular Ahí está Ahí está Ya está Ya está limpio Ahí está Ya tiene Como unos Unos 20 minutos Hirviendo Entonces Lo vamos a dejar ahí Yo creo que en su Le voy a echar el maíz De una vez Déjenlo pruebo A ver Que tal está Oh my God Está bien rico Señores Y nomás Lleva sal A lo pronto Lo que voy a hacer Y una vez Voy a echar El maíz Para que se cosa Todo Lentamente Miren Eche nomás Un botecito Puede haber llevado Más Pero Yo quiero que el plato Se mire con carne Y maíz No nomás No nomás Puro Puro maíz Y O sea Tiene que llevar Maicito Y carne Aquí lo vamos a dejar Cocer lentamente No sé Yo creo que Como por una hora Más Yo creo Más o menos Pero ahí está Miren señores Ahí está el pozo Lo vamos a dejar Y ya después Lo vamos a chequear A ver que es lo que va a ocupar Pero ahí miren El proceso Y verán que está bien fácil De hacer Ir nomás Ir nomás La carne Ir nomás Ir en la patita La carne La costilla Ir nomás Ahí está todo Miren Sabroso Que está quedando El pozo Ahí se los vamos a poner Al ratito Como va a quedar Y todo Lo vamos a dejar aquí Como yo pienso Como otra hora más Va a durar Como dos horas y media En total Pero Vamos a chequear la carne Que esté Suavecita Pero ahí tal pozole Me lo habían pedido En los comentarios Por eso lo estoy haciendo Nomás que no tenía chance Ya que estoy aquí Quiero mandar un saludo A Felimon Leyva Y quiero Que mis camaradas Mis amigos Mis suscriptores De allá de Los Angeles California Me lo apoyen A él A Felimon Leyva Tiene un negocio Tiene un negocio Ahí en Los Angeles Que hace Quesadillas Y tortas Echas a mano La dirección Es 4532 Willow Brock Avenue Los Angeles California 929 Visiten Por favor Todos mis amigos Suscriptores Que tengo ahí En Los Angeles Visiten Ocupa la ayuda De nosotros Échenle en una mano Por favor Felimon Leyva Quesadillas Tortas Echas a mano 4532 Willow Brock Avenue Los Angeles California California 929 Bendiciones Amigo Cuídate Ahí se los dejamos Ahí los vamos a Echar Ahorita el platillo Como va a quedar Aquí los vamos a dejar Como una hora más Ahí va quedando El pozo Lito Señores Señoras Hiren nomás Oh my god Que sabroso Se ve Miren Miren nomás Estilo Severiano Nomás Para que vean Bien rico Que va a quedar Nomás Se los estoy enseñando A ratitos Para que miren Que ahí va En su proceso Cocinándose Aquí está Señores El Pozo Lito Estilo Severiano Miren nomás Que chulada Miren Nomás Para que vean Miren nomás Tiene Tiene maíz Tiene carnita Es lo importante Porque en otros lugares Le echan mucho maíz Pero no A mi me gusta así Y ahorita Aquí tengo El repollo El Como se llama El Rábano Y la cebollita La vamos a picar Y les vamos a hacer El platillo Cuando ya está listo Y me lo voy a comer ahí Me lo voy a saborear Para que Sepa mejor Aquí estamos sirviendo El Pozo Lito Estilo Severiano Miren nomás Que chulada Miren Ahí está el huesito Vamos a buscar Una patita Miren nomás Miren nomás A ver A ver Vamos a agarrarla Aquí Ahí va Miren nomás Vamos a echarle Su maízito Aquí Miren nomás Ahí está Carnita Ahí está Que más quieren señores Miren nomás Su pozolito Estilo Severiano Vamos a echarle Su repollito Aquí Como va Miren nomás Aquí tenemos Sus rabanitos Su cebollita Miren nomás Miren nomás Que chulada Salsa La que ustedes gusten A mi me gusta esta Miren Ahí va Vamos a echarle Sí Ya se me suave La boca No se les voy a olvidar Su limoncito Miren nomás Oh Me faltaron Las duritas Son tan las duritas Yo te agarro la bolsa Miren nomás Así Ahora sí Vamos aquí Señores A probar El pozolito Estilo Severiano Miren nomás Esa rosa Mira A mí nomás Por la cota De la baja Va rugiendo Un camarón Con rumbo Para Tijuana Hacía un antrón Ahora es que Cade su destino Se va viendo Un hombre fino Con borra Con borra de los Yankees Hasta el piso Botellitas En su space Y que nunca falte Un buen aditivo Soy nacido Soy nacido en San Diego Y criado en Culiacán Rádico en Tijuana Playa Es mi hogar Bienvenido en San Diego Bienvenido en San Diego A tu susto A mi apellido Muñeco Me lo heredo Porque mi padre Ya partió A mi madre Mi adoración Y se acabó De mi protección Aquí les presento A mi amigo Juan Que le dediqué Este pozolito Que está bien rico A él les recomiendo Una receta Para que la sigan Porque si La verdad Quedó bien rico Y aquí Mi amigo Juan Es un chingón Para la guitarra Por eso lo tengo Aquí ahora Gracias Y pues Ahorita vamos a comer Yo me he servido Más para que Saliera ahí Ahorita Pero Pues Los vamos a dejar Porque vamos a comer Ahorita Bendiciones a todos Y pues ahí estamos Gracias por su apoyo Y Ahí les recomiendo A mi amigo Juan Luego va a salir Más videos Para que lo miren Ahora Porque Juan No ha inventado Especial Porque Le hice su pozolito Al señor Eh Ahí estamos Que pasen Buenas tardes Señores Gracias Bendiciones A ver Mi amigo Juan A mí te hizo Una así Nomás Para que miren Mi gente Que es lo que Sabe ser ¿Cómo estás Javier Aquí Todo al cielo Que dice La raza Allá En Culiacán Que dice La raza Allá En Culiacán Que verás Este extraño ¿Te acuerdas de aquel potrillo español Que menos mal baila el salón caballón Como extraño el rancho y el oro la hierba Dormir en el campo con todas estrellas Los días donde caminaba entre las veredas Con mis armas talas peinando la sierra Levantando polvo cuidando mi tierra Ya está mi amigo Juan Se aventó una roda bien chingona